Hola, bienvenidos al talk show número 33 de Prestige Panama Realty. Mi nombre es Willion, gerente de mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre las tragedias evitables en bienes raíces. Evelyn, tenemos unas tragedias que se ha vuelto algo común porque los clientes que han sido afectados han venido hacia nosotros buscando ayuda. Una de estas tragedias es que las personas quieren sacar una casa nueva, saben que tienen que hacer el abono para separar el lote y se topan con una persona que los ayuda, le da el dinero, pero al final se pierden y pierden el abono. Entonces, para que sepan cómo fue la historia, coméntale la historia del cliente, cómo fue el escenario para que la gente sepa. El escenario tal cual, el cliente fue, le entregó a un vendedor X cantidad de dinero, el vendedor le hizo un recibo de estos que compras en la farmacia, la literatura te cuesta unos 50, se lo firmó y ya. Ese recibo no tenía ni teléfonos, no tenía logos, no tenía membretes, nada, absolutamente nada. ¿A quién reclamarle nada? Obviamente el cliente de Buena Fe entregó su dinero, tuvo que desistir de la transacción porque él mismo cuando se hizo su cotización, o sea, no fue el dichoso vendedor, él mismo se hizo su cotización, se dio cuenta que no aplicaba para esa casa ya después de haber dado el abono. Entonces dice, oye, me voy a tener que retirar porque no aplico. Ya todos los bancos me dijeron que no aplico para esa. Aplico, pero no para ese precio. Entonces, el vendedor primero no lo localizaba y segundo le dijo, no, yo no te puedo devolver la plata por el tiempo que tuviste apartado el lote. Obviamente el cliente se molesta y ahí sí llama a las oficinas de las constructoras porque investigó qué era y la constructora le dicen, en efecto, conocemos a la persona, pero ese señor para su información, uno, el apartado no es lo que él le dijo, era mucho menos dinero y dos, no ha traído ni poco ni mucho y ese lote nunca ha estado reservado para alguien con su nombre. O sea que, bajo qué circunstancias entonces usted reclama allí. Asegúrese de estar dando los pasos correctos al momento pues de a quien usted confía que le asesore para una decisión tan importante como es la compra de su primera vivienda. Coméntanos cómo esto se puede evitar y nos dice cuáles son los pasos a seguir para que las personas no sean estafadas cuando van a separar una casa. Como primera recomendación yo le puedo decir al cliente, independientemente de la persona que usted elija para que lo asesore en el tema de su vivienda, hay cosas de las cuales usted se debe asegurar antes de hacerle, por ejemplo, tipo de entrega de cualquier tipo de dineros. Y sobre todo es, por ejemplo, cuando esta persona lo contacta a usted, pues esta persona debe presentarse primero que nada de una manera formal, nombre propio, quién es. Y usted como cliente tiene que investigar dónde están sus oficinas, si tiene oficinas. Aclaro. Hay personas que se dedican al negocio de venta de bienes inmuebles que no precisamente tienen una oficina pero que son personas serias. Pero hay otras muchas que no lo son. Entonces ahí es donde el cliente tiene que hacer una pausa y saber reconocerlo. Entonces, primero que nada, antes de entregar un abono inicial, ir más allá de una simple conversación por WhatsApp o una simple conversación de par de minutos por teléfono, tómese el tiempo de conocer a este vendedor que le está ofreciendo a la casa. Y hay puntos muy sensitivos como, por ejemplo, cuando este vendedor le lleva a usted a ver el proyecto, cerciorese de investigar cuál es la constructora. ¿Cuál es la constructora? Quiero saber quién es la constructora que construye porque la constructora es la que respalda esa operación, tanto financieramente como legalmente y administrativamente. No es el vendedor. El vendedor simplemente vende. Pero sí es importante saber quién es la constructora. Número dos. Si usted le va a entregar dinero a esa persona, asegúrese que el recibo que le entregue sea un recibo membretado. Que por lo usual tiene que ser un recibo. Y no puede ser cualquier recibo. O sea, no es que usted le va a dar un recibo de McDonald's. No. Tiene que ser un recibo de la promotora o de la constructora que haga constar que usted apartó X o Y elote. ¿Verdad? Porque usted va a cualquier farmacia, compra una libreta de recibo de esta que cuesta de 1.50 y yo te pongo que te recibí. Pero en caso de un reclamo como tal, ¿a quién le vas a reclamar si fue una persona natural a la que tú le entregaste tu dinero? En la cual, pues lo único que había de por medio era la confianza. Entonces, todas las constructoras constituidas como tal, o personas naturales que se dedican a la construcción de viviendas como primera vivienda, son personas que tributan. ¿Qué quiere decir que tributan? Que pagan impuestos. Y como tal, tienen que entregarle un recibo, ¿verdad? Un recibo membretado o una factura membretada. Y eso ya para usted es suficiente prueba de que usted está haciendo las cosas bien y que su apartado llegó a donde tenía que llegar. ¿Por qué? Porque lastimosamente me ha tocado ver clientes que han entregado el abono, luego han tenido que desistir de ese trámite por X o Y situación y cuando van a reclamar, porque ahí sí, entonces investigan cuál era la constructora. En la constructora dicen, no, es que ese señor a nosotros no nos entregó ni 50, ni 100, ni 250. Otra de las formas en la que usted como cliente puede validar la información es siempre asegurándose de la información. Hoy en día hay mucha información en redes, hay mucha información en internet acerca de la constructora, acerca de los proyectos que yo pienso que con que usted googlee o busque en internet le va a salir esa información. Usted puede seguir trabajando con su vendedor, pero por lo menos ya usted va a estar tranquilo y va a saber que la persona con la que usted trabaja es una persona confiable y continúe adelante. Pero pienso que esas son una de las maneras más fáciles de asegurarse de que no va a ser estafado o que esta persona no se va a perder con su dinero. Yo lo que les recomiendo, así bien sencillo, vayan a la oficina de la persona que le está ayudando a conseguir la propiedad. Si esa persona no tiene un lugar físico, entonces usted dígale lléveme a las oficinas de la promotora que ahí voy a entregar mi dinero junto con su persona porque nosotros trabajamos por comisiones. Así que no hay nada de malo si no tienes oficina que entregarle el dinero en la promotora. Y recuerde siempre la idea, ¿cómo hago para contactar a esta persona si después se pierde con mi dinero? Con un lugar físico siempre lo va a poder encontrar. Exacto, y tiene de testigo a los funcionarios de la constructora que saben que usted llegó ahí. Que le asesore un vendedor externo, eso no es malo. Perfecto, porque usted está buscando la ayuda. Pero asegure siempre de entregar dinero o firmar cualquier tipo de documentación legal en la oficina de la constructora en el caso de que ese vendedor no tenga una oficina física que lo represente o lo respalde. Así que ya saben, sigan viendo nuestro segmento de tragedias evitables para que se las sepan todas y puedan actuar de forma segura. Y en el cupón de la semana, cuéntanos, ¿qué tenemos para esta semana? Bueno, nosotros tenemos cupones de todo tipo, pero siempre hay uno muy especial, especialmente para los padres que tienen hijos y desean hacer, reforzarlos en matemáticas. El centro de matemáticas INSUCON, con el profesor Virgilio Guruchaga, les puede dar 10% de descuento. Así que si le dicen que van de parte de Prestige Panama Realty, el profesor los va a atender y les va a dar el descuento necesario. Y lo más importante, sus hijos van a comenzar a entender bien la matemática y no van a estar trastabillando que al final nunca uno puede salvar la materia. Es ahorita que hay que hacerlo. Gracias por ver nuestro video. Por favor, suscríbete en nuestro canal de YouTube, danos like en nuestras redes sociales y compártelo con alguien que lo necesite. Y recuerda que en Prestige Panama Realty la prioridad eres tú. Gracias por ver nuestro video. Síganos en nuestras redes sociales. Si tienes preguntas, escríbenos si quieres saber algo diferente para otros.